Bueno, vamos a hablar ahora con Diego Valenzuela de su libro Sarmiento Periodista. Usted sabe que se habló un montón de este libro. La presidenta Cristina Kirchner se refirió a él en un discurso y a partir de ahí se convirtió en un bestseller. Capaz que ni te imaginabas que eso iba a pasar, Diego, pero terminó pasando. Y yo lo leí en ese momento y esperé un poquito para invitarlo a Diego Valenzuela, porque salió en tantos lados y se habló tanto y hay un montón de algunos elementos en el libro que me interesa recargar que por ahí no son los que más se trataron. Y dije, ahora que se calmó un poquito toda esta cosa mediática, vamos a poder charlar. Así es, me encanta estar en tu programa. Me alegro, me alegro mucho, Diego. Yo pensaba, un punto clave, creo que citás a Mallea que dice que Sarmiento es indivisible. El hombre más indivisible del mundo. El hombre más indivisible. O sea, es imposible separar a Sarmiento político, a Sarmiento escritor, a Sarmiento periodista, a Sarmiento educador. Todo se debe ver desde una misma óptica. Y me lo planteo como un desafío al comienzo del libro, porque con Mercedes dijimos, vamos a recortar al periodista que quizá no estaba tan trabajado. Y después nos dimos cuenta que eso era una tarea imposible. Cómo recortar una parte, en una época además donde todo estaba conectado, donde no había un campo autónomo de la prensa, otro de la literatura, otro de la política, otro de la ley. Todo se daba a la mano en la época. Eran las mismas personas las que hacían todo. Hacían todo, absolutamente todo. Así que nos propusimos no dividirlo y tratarlo en su complejidad. Hay un punto que, este es un programa de libros, hablamos mucho de literatura, me interesa mucho remarcar que está muy trabajado en el libro. ¿Cómo surge la literatura nacional, la literatura argentina? Siempre se habla de los textos fundantes, emblemáticos. Los textos de Echeverría, La cautiva, El matadero, El facundo de Sarmiento, Amalia de mármol. En realidad, estos textos surgen como textos políticos. Creo que fue David Viñas, vos lo citás acá, que dice, ¿qué hubiera sido de Sarmiento sin Rosas? Le debemos todo a Rosas. La literatura nacional se la debemos a Rosas en sus inicios. Son todos libros. Estos escritores no eran, lo que sí sucede después con la generación del 80, que son escritores profesionales. Eran políticos, militares, escritores, periodistas, eran todo. Entonces, desde ahí, toman la literatura como un arma política. Sí, la gran motivación que ellos tenían, por supuesto, eran hombres de ideas y personas ilustradas, y que amaban el hecho de escribir y expresar sus ideas a través de la escritura. Pero la gran motivación era la política. Y en la época, el gran tema articulador, o si se quiere, desarticulador, o que dividía, era la cuestión de cómo organizar el país, unitarios y federales, y lo que significaba Rosas en ese sentido. Muchos de ellos, inclusive, nacen a la vida pública y a la escritura desde la decepción de ver que hay un Rosa fuerte y que parece que se eterniza. Eso es el Facundo. Eso es el Facundo. Escrito en 1845, cuando todavía faltan muchos años para la batalla de caseros. Claro. Sentían que Rosas no se iba a ir más. Tal cual. Y escriben desde la decepción y con fines políticos. Y desde el exilio. Y desde el exilio la gran mayoría. Y por eso muchas veces decimos, y esto lo ha trabajado muy bien la Academia de Literatura, es que hay un corto plazo de esta escritura, que es con fines políticos, y un mediano o largo plazo, que es el de la literatura, porque buena parte de ellos también querían ser autores. Claro. Y escribían muy bien. Eran hombres de una gran ambición. Así es. Vamos a decirlo, y también muy inteligentes. Y por algo perduraron los textos, no es solamente por esto, obviamente. Fueron los textos fundantes. El Sarmiento se lee con el mismo interés hoy, ¿no? Y dialogan esos perfiles. Lucio B. Mancilla. Para mí, Excursión a los Indios Ranqueles, un libro imperdible. Absolutamente. Que da cuenta de una mirada diferente de lo que era el mundo, de lo que hoy se llama Pueblos Originarios, porque él convive y hasta rescata cosas de esos ranqueles que ve y narra muy bien. Ese hombre fue uno de los promotores de la candidatura a presidente de Sarmiento. Era un amigo de Sarmiento. Venía de una familia federal. Y inclusive se decepciona porque Sarmiento no lo pone de ministro en su gabinete. Y Sarmiento, ¿sabés lo que le dice? Con un loco basta. Por él mismo. El loco era él. Exactamente. Acá se ve también, ahora vamos a retomar un poco el tema de la literatura, pero se ve también la gran ambición de Sarmiento. Y como el Facundo, libro que comienza, vamos a decirlo, como folletín, por entregas en un diario de Chile. El Progreso de Chile en 1845. Escrito por entregas para defenderse de rosas que lo quería extraditar. Lo escribía con la rapidez con la que iba saliendo en el diario. Y ese es otro punto que en el libro tratamos de marcar. Que buena parte de esa literatura tiene la impronta de la urgencia del periodismo. Claro, claro. Y es una escritura que nace en tanto periodismo, además de los fines políticos. Y después construye, recordemos que en esa época no se hacía un libro desde cero, como hoy que uno dice, bueno, voy a publicar un libro, voy a la editorial, hago una propuesta. No, el libro era una consecuencia de una serie de artículos que habían sido publicados en la prensa. Y no toda cosa que se escribía terminaba en libro. No, claro, era eso. La divulgación era eso. Y Sarmiento estaba chocho porque su libro había circulado en 500 ejemplares. O sea, imaginate, recién el gran best-seller de la época creo que fue el Martín Fierro, ¿no? Bueno, el Martín Fierro también está muy bien contado acá. En realidad Hernández se escribe el Martín Fierro para contestarle al Facundo de Sarmiento. Y también es por entregas, etc. Y Hernández también es un tipo que quiere hacer política. La diferencia entre Hernández y Sarmiento quizá es que Sarmiento pudo hacerlo y Hernández no. Claro. Pero de algún modo Hernández, todo lo que hizo en la prensa era para la política. Él fue un periodista a sueldo del federalismo y de Urquiza. Y quizá no pudo materializarlo en términos de progreso dentro del sistema político. Y trasciende como un gran escritor, pero la intención estaba. Era político también. Exacto. Sarmiento trasciende como todo, ¿no? Ahora, vos contás en el libro, cuando sale el Facundo como libro y él viaja a los Estados Unidos, creo que primero a Francia, y cómo se promociona con el libro. Es muy interesante de ver eso también. Él está obsesionado con el tema y con su promoción personal porque él quiere, por un lado, que esto sea parte de una carrera política de él. Ganar prestigio a través de la escritura. Lo tenía clarísimo. Y quería, además, a través de tener poder, llevar a la práctica sus ideas. Por ejemplo, las transformaciones educativas. Obviamente. Entonces, quiere hacer, hoy diríamos, un marketing personal de esto. Y por otro lado, trascender como autor. Que eso, genuinamente, él estaba convencido y tenía ganas de hacerlo. Entonces, él, tanto en Francia, lo vemos obsesionado con el Facundo abajo del brazo, tratando de que las revistas de cultura de la época publicaran una crónica. O cuando va a Estados Unidos, su gran obsesión es traducirlo al inglés. Cosa que hace Mary Mann, que era la... La maestra famosa. La viuda del Horace Mann, que era el famoso educador de Massachusetts. Y ella se lo traduce. Se relaciona con ellos y, bueno, trae toda esta educación norteamericana, las maestras, ¿no? Así es. Las maestras norteamericanas. Hay un libro de Julio Crespo muy bueno. Muy bueno, con unas lindas fotos. Y este Mary Mann lo ayuda mucho en este marketing que vos decís. Le traduce el libro al inglés, le hace como una introducción muy interesante y, a su vez, le hace contactos. Lo pone frente a intelectuales y gente relevante en la época en el mundo de Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, claro. Y así, más o menos, se construye. Y él, vos sabés qué dice en esa época, cuando ya está pensando en su candidatura presidencial, él dice, mejor lejos del país, que me extrañen porque me idealizan. Y él sabe que eso que él está haciendo con el Facundo y con su escritura y con su prestigio de haber combatido a Rosas ahí, de algún modo está contribuyendo a la conformación de una candidatura presidencial en la Argentina. Desde el punto de vista del escritor relevante que hizo un aporte a la educación, que combatió a Rosas y todo eso hace que... Y la verdad ocurrió así. Y así fue. Se lo extrañó acá y lo propusieron de candidato. Y fue elegido presidente allá. Y cuando él estaba fuera, estaba en Estados Unidos. Así es. Exacto. Y además, bueno, solo, sin partido. Era un escritor, un periodista. Es que su arma fue la pluma. Indudablemente, él no tenía ni una condición económica, familiar, de contactos, lo que hoy diríamos, bueno, tengo amigos poderosos. No, él no tenía instrucción formal tampoco. Es un autodidacta. Claramente, él se construye con la pluma, con el periódico y con el libro, como un personaje relevante de la discusión pública, en tanto escritor y como un dirigente político, inclusive llegando a presidente. Es un caso, creo, único el de Sarment. Ahora, también está contado, pero me gustaría que lo contaras acá, porque él elige la figura del Facundo, de Facundo Quiroga, ¿no es cierto?, que había muerto 10 años antes en Barrancayaco. Así es, en 1835. Así que él, de algún modo, hace esas operaciones que hacen los grandes intelectuales, ¿no? No conociendo la pampa y no conociendo buena parte de lo que narra, él toma la figura metafórica, porque él se da cuenta que es una figura potente, esa figura casi animal del Facundo, el tigre de los llanos. Pero, en realidad, está hablando de Rosas, está hablando del sistema que él, de algún modo, configura como la barbarie, frente a su civilización. Y él usa la metáfora de Facundo para hablar de Rosas, inclusive diciendo que Rosas es peor que Facundo. Ahí está. Porque Facundo, de algún modo, es instinto y Rosas es la sistematización de eso, ¿no?, de esa barbarie. La sistematización de la barbarie. Y en realidad es una gran metáfora, no deja de ser ficción, porque él no conocía lo que narraba. Y además, cuando sale el libro, tiene muchas críticas acerca de imperfecciones, inexactitudes, falta de notas acerca de lo que él había escrito. Y él dice, no, no lo toquen, no lo toquen, porque él, de algún modo, está planteando esto es para el fin de la política. Si no, si tuviera rigor, no sería efectivo. Claro. Entonces, él no corrige las cosas que le suceden. Y por eso es una gran novela también. Por eso es un ensayo, un panfleto político y también una gran novela. Él lo llama así, en un momento, panfleto, y también drama, he visto que lo llama. Drama, drama, y yo lo marco ahí porque... Apelando al teatro, a la teatralidad. Claro, yo dije, es un gran drama, es el gran drama de la Argentina. Claro. No drama porque sea, no por peyorativo, sino porque es un drama, es un gran teatro. No, drama en el sentido teatral, claro. Sí, sí, sí. Una apuesta, ¿no?, teatral. Y Piglia, creo que es el que dice, y yo ahí lo pongo, que es el museo de la novela o una protonovela. Ajá. O sea, también es una mirada interesante de ver cómo un texto para la política está configurando ya un campo literario, ¿no? Exactamente. Y de ficción. Exactamente. Es muy interesante analizar todo esto. Y también esto es lo que decíamos, la génesis de la literatura nacional, ¿no? Que se hace en el exilio y se hace contra Rosas. Es una literatura política. Así es. Otros dos elementos que en el poco tiempo que tenemos me gustaría conversar acá, si hablamos de la generación del 37, es la relación de Sarmiento con Alberti, que está muy bien tratada también en el libro. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, sí. Sí, yendo un poquito atrás, justamente la generación del 37 es fundacional en términos de que es casi la primera corriente intelectual de lo que hoy es la Argentina. Lo es, claro. Y también es en oposición a Rosas. Un salón literario, Marcos Sastre, en Buenos Aires. Empieza con el salón literario, ¿de acuerdo? Sí. Y algunas personas que acumulaban con esto y que estaban más lejos. Sarmiento era uno en San Juan, que abren un salón literario allá, que sería casi una sucursal del de acá. Debo saber. Después, claro. Muchos tienen que ir al exilio por lo de Rosas y Sarmiento, entre otros. Y ahí es que se arma esta coalición del exilio contra Rosas, como la generación del 37 sigue viviendo en el exilio. Claro. Y sigue publicando. Y publicando. Pero fue fundacional en términos de lo que representó traer ideas del romanticismo a la Argentina. Y empezar a hacer un planteo programático, alternativo al que significaba el rosismo. Después, con esta gente en el exilio, cada uno va creciendo, porque cuando empiezan son muy jóvenes, adquieren su perfil. Y luego de haber compartido muchas batallas, algunos se pelean y discuten fuertemente. Mitre estaba también ahí. Como estaba Echeverría. Y como estaban estos dos grandes personajes, Sarmiento y Alverdi, que comparten amistad muchos años y después discuten, básicamente, por el proceso que abre la caída de Rosas. Ahí está. Ahí surgen las diferencias. Un gran debate. El tema es el apoyo o no apoyo a Urquiza. Urquiza, básicamente, lo que dice Sarmiento es que Urquiza es como Rosas. Claro, es la continuación de Rosas. Y Alverdi era más indulgente, ¿no? Pensaba que era una manera ya superadora de lo anterior. Bueno, y presenta las bases, ¿no es cierto? Y discuten sobre la organización constitucional y se dicen de todo, ¿no? Porque Sarmiento dice que Alverdi como pensador era un buen compositor de Minuez, así lo soslaya. Le dice que era un empleado a sueldo de Urquiza. Y esta bajada, el caudillo de la pluma, es una frase de Alverdi. Porque Alverdi, inteligentemente, usa la categoría que Sarmiento había utilizado para criticar a Rosas, caudillo, facundo, y las usa para decir, vos sos iguales que ellos. Es que los dos entran en un terreno muy agresivo. O sea, Alverdi le dice a Sarmiento que es caudillo, de la pluma. Claro, de la pluma, pero caudillo. Caudillo al fin. ¿No es cierto? Un gran debate de la historia nacional. Claro, es de una riqueza impresionante este debate. Porque, bueno, son posturas diferentes. Se está constituyendo el Estado, ¿no es cierto? Así es, se están haciendo los primeros pasos de las letras, pero se constituye el Estado a la vez. Por eso la obra de Sarmiento es enorme. Hay 53 volúmenes, pero la realidad es que si sumás todo lo que no está del todo detectado, y hay gente que lo está haciendo, porque vos te podés dar cuenta por el estilo, por la temática, se dice que pueden ser hasta 100 volúmenes. Claro, no, no. O sea, un tipo que no paró de escribir nunca. Que escribía dormido también. Que escribía dormido. Bueno, dormido, ¿cómo podés escribir? Sí, 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 porque eso es además un extraño caso fisiológico, tituló el artículo. Porque él cuenta que hace un borrador, se queda dormido, sigue escribiendo, después se da cuenta, hace otro, pero al periódico manda el original. El que estaba dormido. Y los tipos, como lo respetaban tanto, lo publican así, pero no se entendía nada el artículo. Y al otro día pide perdón y cuenta que había escrito dormido. ¿Y las diferencias entre Sarmiento y Mitre? Y fueron grandes por la política. Porque son personas que también compartieron muchísimo en un momento y terminan totalmente enfrentados. Partieron, fueron socios políticos, amigos de la vida, de hecho los hijos, el hijo de Sarmiento muere en la guerra del Paraguay con Mitre. Y el hijo de Mitre es asistente o secretario de Sarmiento en Estados Unidos. En Estados Unidos. Mitre fue el intermediario en el divorcio de Sarmiento con Benita. Pero bueno, los dividió la política. Cuando Sarmiento quiso ser presidente se alió con Alsina, que era el rival de Mitre, y esto los puso en vereda soporta. Porque Mitre quería nombrar él su sucesor. Quería nombrar su sucesor y además trataba de volver él a la presidencia. Y cuando vio que Sarmiento seguía él y ponía a Avellaneda, le hizo la revolución. Y paradójicamente Mitre... Y ahí es donde pasa este episodio. Lo que mencionó la presidenta. Mitre y el mitrismo y la nación terminaron siendo los principales opositores de Sarmiento en su gobierno. Es muy interesante ver todo esto, porque pienso que más allá de los ideales y de la gran política y la constitución del Estado, también se muestran las pequeñezas personales, las ambiciones, los egoísmos. Y bueno, todo eso enriquece la historia, ¿no? Esa era la idea del libro también, ¿no? No meterse en la vida privada de los personajes de la historia, pero sí retratarlos en su complejidad y en su contradicción. Sin prejuzgarlos, sin decir, ah no, esto no lo quiero contar porque lo va a hacer quedar de este modo o de otro. Me parece que la riqueza del personaje es mostrarlo tal como uno lo ve o lo pudo descubrir al investigar. Yo creo que es un gran aporte este libro. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este diálogo. Vamos a nombrar a la coautora que también estaba invitada. Mercedes Sanguinetti. Mercedes Sanguinetti no pudo venir a último momento, pero bueno. Trabajamos muy bien juntos. Hacer un libro a cuatro manos, vos sabés que no es fácil, pero nos complementamos muy bien. Yo me imagino que una tarea imposible, pero veo que se puede. Se puede. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte. Ya volvemos.